El Señor El Señor Aleluya Cristo vivo está Apládanos Pueblos todos Gritan Al Señor Apládanos Pueblos todos Gritan Al Señor Con voz de victoria Con voz de victoria Nos diste esperanza Dios Venciste en la cruz Para salvarlos Aleluya Aleluya Cristo vivo está Y no está Y no está Apládanos Apládanos Pueblos todos Gritan Al Señor Apládanos Apládanos Pueblos todos Gritan Al Señor Con voz de victoria Con voz de victoria Vives tú, vives tú en mí Es el poder de tu victoria Vivo yo, vivo yo en ti Es el poder de tu victoria Vives tú, vives tú en mí Es el poder de tu victoria Vivo yo, vivo yo en ti Es el poder de tu victoria Apláudanos, apláudanos Apláudanos, apláudanos Pueblos todos, gritar al Señor Apláudanos, apláudanos Pueblos todos, gritar al Señor Con voz de victoria Con voz de victoria Vives tú, vives tú en mí Es el poder de tu victoria Vivo yo, vivo yo en ti Es el poder de tu victoria Hey, hey, hey Hey, hey, hey